Cigarro Si esta noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Música Dime que has hecho con mi cariño Que como un niño busca mamar Abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si esta noche me quita el sueño Si este día oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detienen en tu caminar Música Música Unas son de cal Otras son de arena Música 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 Música